Yamis. Muchas gracias, Mister. Ok, chicos, muy buenos días. Bienvenidos a esta clase número 9 de Artes Visuales. El día de hoy vamos a conversar un poco y vamos a hacer como una especie de recuento ya en cosas que ya hemos visto. Y todo esto debido a que ya, como dijo Mister Jorge en un inicio, se nos acercan fechas importantes, ya estamos como en la etapa cumbre de una teleserie así muy, muy buena, ya nos queda muy poco. Ha sido un año un poco fuerte, duro, distinto a lo que ya veníamos acostumbrando, pero es parte del aprender, es parte de los nuevos retos que se nos presentan. Pues no, ninguno estaba al tanto de esto. Entonces, bueno, nos tocó aprender a todos, aprender a ustedes, aprender a nosotros también, porque como lo decimos siempre en tecnología, va avanzando, pero a veces uno no se fija tanto. Y gracias a la emergencia de salud que estamos viviendo, hemos conocido un poco más y hemos avanzado más a nivel tecnológico, que es bueno porque vamos aprendiendo. Pero bueno, se acercan fechas de evaluaciones finales, ya nuestras evaluaciones formativas, así que estar muy atentos. El consejo que siempre nos da Mister Jorge de organizarnos, planificarnos, estar al día con las actividades, con las evaluaciones. Cada semana, según el calendario escolar, se van subiendo las actividades evaluativas. Por lo menos la semana pasada, subí a los cursos que correspondían. Creo que eran tercero, cuarto, algo así, de artes. No me acuerdo qué curso, estoy un poquito dispersa con la fecha, porque son muchas fechas. O fue quinto también que les mandé su evaluación de artes. La semana pasada, ustedes para elaborar la evaluación de artes, van a tener dos semanas, ya, para crear, hacer su diseño, mandar su evidencia, y seguir las pautas que están establecidas en la evaluación. Y para tecnología, ustedes van a tener aproximadamente una semana para responder el cuestionario y elaborar la actividad que allí se les presenta. Entonces, para que sepan que ustedes, para que se vayan organizando, dependiendo de las actividades que tengan, dependiendo de las evaluaciones que tengan esa semana, que también les llegue la de tecnología y también les llegue la de arte, ustedes sepan que tienen cierto tiempo para realizar su actividad, ya. Así que, sin prisa, pero sin pausa, como dicen por ahí. O sea, trabajar no apurados, ni saturarnos con las evaluaciones, ni todas las actividades, pero sí tratar de no tener tanta calma y dejar todo para último, porque después nos embolatamos todo y después nos complicamos. Entonces, es un poquito más difícil si dejamos todo. Como dice Mr. Jorge, siempre organizarnos, mantenernos organizados, hagan como hago yo, que soy un poquito olvidadiza, hago listas de las cosas que tengo. Por ejemplo, ustedes van viendo qué evaluación tienen que entregar primero, y esa es la que, la evaluación que tenga la fecha más cerquita, la evaluación que tenga más cerquita, esa es la que van a hacer primero. Y a medida que se vayan acercando fecha, ustedes ya tienen las evaluaciones realizadas. Ahí estoy viendo que me están escribiendo al chat, que están escribiendo al chat, que ya enviaron actividades, efectivamente, y ya automáticamente, chicos, a ustedes enviar algo a Classroom, me llega al correo, y ya todo está ahí registrado. Así que no se preocupen por eso, sigo esperando que me envíen sus actividades. Recuerden que evaluación formativa ya es lo último de evaluaciones con respecto a las asignaturas, ¿ok? Tanto de artes como de tecnología. Sí, mis regalcar que, chicos, las evaluaciones formativas son obligatorias para todos. Exactamente. Ya, no son, si usted la quiere realizar o no, no. Bueno, es obligatorio para todos realizar las evaluaciones formativas. Y que si hay alguno, por lo menos yo tengo, me sucedió en otros cursos, no he sacado la cuenta ni he revisado mucho en estos cursos, que tengo gran cantidad de alumnos por Zoom, pero tengo muy pocos alumnos en Classroom. Ustedes tienen que registrarse. ¿Algo pasó, chicos? ¿Ahí me escuchan? Ahora sí, Miss. Sí, que se queda como pegadito. Dice que tengo conexión de internet inestable. Disculpa por eso, pero he tenido una semana, el fin de semana todo prácticamente sin internet. Ha fallado muchísimo. Ya, como les venía diciendo, tengo muchos alumnos en Zoom, pero muy pocos o algunos, no todos, en Classroom. Y recuerden que las evaluaciones tienen que mandarse a través de esa plataforma, ¿ok? Sobre todo tecnología, que son formularios, que son cuestionarios y están enviados directamente a la plataforma. El que no esté inscrito o no haya ingresado a las asignaturas de artes y de tecnología a través de Classroom, los profesores jefes tienen los códigos, ¿ok? Solicitar al profesor jefe el código de artes o de tecnología en caso de que ustedes no estén registrados en Classroom, porque es allí donde ustedes tienen que subir las actividades. En un caso extremo de que haya algún fallo de descargo, de subida de la evaluación, ustedes me hacen llegar la información a través del correo y ahí vemos qué solucionamos, ¿ya? Pero las evaluaciones mayormente son por Classroom, así que el que no se ha registrado en esa plataforma de las dos asignaturas mías, les recomiendo que lo hagan ya prontito y le pidan a su profesor jefe los códigos para poder hacerlo. Cuidado. Entonces, chicos, comencemos con las reglas de la clase. ¿Qué es lo que se ha registrado? Ya, chicos, las reglas de la clase. Vamos a partir, ¿cierto? Que primero es buscar un lugar, un lugar cómodo, ¿cierto? Con buena luz antes de comenzar. Ojalá no estar acostados, ¿cierto? En la cama, sillón, etcétera. Sino estar sentados, ¿cierto? Con una buena postura, ¿cierto? Y ojalá que tengan alguna mesita o algo ahí para apoyarse. Para apoyarse, ¿ya? En medio de la clase, ¿cierto? Pueden pedir la palabra levantando la manito o por el chat. O sea, ser puntual, ¿cierto? A la hora de conectarse. Ingresar con su nombre real para quedar presente en la clase. Y también activando su cámara. Así que todo muy bien con esto, chiquillos. Felicitaciones, ¿ya? Las cumplieron, cumplen muy bien esta instrucción usted. Así que excelente. Ahora están con el teléfono celular, ¿cierto? Colocarlo de forma horizontal. Y seguir la clase, ¿cierto? Con atención y respeto. Y escuchar cada una de las instrucciones. Recordar, ¿cierto? Encender su audio y silenciar su micrófono. Importante, chiquillos, apagar su cámara para disminuir el consumo de datos. Ya así la conexión está más estable. Y siempre es bueno recordar, chiquillos, que todas las clases de todas las asignaturas, incluido, ¿cierto? La de hoy, todo. Todas son grabadas, ¿cierto? Y están en el canal de YouTube del colegio, ¿ya? Para que ustedes la busquen y la vuelvan a ver, ¿cierto? Cuando tengan alguna evaluación o dudas, es bueno que la revise. Ya está todo en YouTube. Y si ven a alguien extraño en la clase, ¿cierto? Informar inmediatamente a nosotros, a la miso o a mí. Ya, chicos. Obviamente ustedes saben que acá están los cuatro cursos, ¿cierto? Los dos quintos y los dos sectos, ¿ya? Pero todos, como ya nos conocemos, ¿cierto? Todos saben quién podría ser un extraño o no. Y comencemos. Mister, ¿me escuchan? Sí, Miss. Ahí. Mister, te escucho y veo algunas cámaras activas, pero no veo la proyección. ¿Qué será? ¿Seré yo? Que tengo muchas fallas de... Puede ser mis... Porque se ve... Yo veo la proyección en mis dos dispositivos. En el computador y en el teléfono. ¿En dónde estamos en la proyección? En el título de la clase. Las técnicas artísticas. Limpia, superficie y muralismo. Yo me quedé en las clases online. La presentación entre las reglas. Si me das un segundito, salgo y vuelvo a entrar. Ya, Miss. Ok. Ok. Vamos a esperar un minutito, chicos. Ya, para resolver este pequeño problema técnico. Y iniciamos. Ya, ustedes ven la diapositiva, ¿cierto? Si me pueden levantar la manito por el chat. Me dicen, sí. Todo ok. ¿Se ve? A ver, aquí dicen. Ya, súper. Sí, se ve. Entonces, la mía ahí tiene, al parecer, problemas con la conexión. Ya, chiquillos. Por mientras, vamos a... Si quieren, aclaremos dudas con las evaluaciones formativas. Ya. Aquí me preguntaron... ¿Qué hay que hacer en artes? Ya. Bueno, la Miss. Toda la... La Miss tiene que subir, chiquillos, ¿cierto? La evaluación formativa de artes a Classroom. Por eso es importante que si usted no está en Classroom, está obviamente en ciencia, lenguaje, las asignaturas, también tiene que estar en las demás. Ya, en arte, tecnología, educación física, religión. Porque todas, ¿cierto? Esas asignaturas que están en la mañana, que se hacen en la mañana, tienen una evaluación formativa. Ya, que es ahora en noviembre. Solo una. Ya. Que ustedes tienen que realizar. Y esas evaluaciones formativas, ya, van a estar en Classroom. Ya, por eso es importante que ingrese a Classroom. Y si no está... Si no ingresó en esas asignaturas, se tiene que contactar con su profesor jefe para que le entregue los códigos. Ya, y ahí usted va a ingresar nuevamente a Classroom. Por eso es importante estar atentos, chiquillos. Y, ¿qué les recomiendo? Ahora que este noviembre, ¿cierto? Es un mes importante. Porque, como estamos ya cerrando el año. Como el día es lunes. El lunes es muy importante la semana. ¿Por qué? Porque nos sirve a nosotros para organizarnos. Y ustedes también. Ya, para que ustedes ingresen a Classroom. Y vayan anotando, ¿cierto? En una lista. O si tienen algún calendario o algo. Las evaluaciones formativas que tienen que ir realizando las actividades durante la semana. Obviamente ahí priorizan la que tienen que entregar primero. La que tienen que entregar después, ¿cierto? Eso es lo que yo les recomiendo. Y que ojalá lo hagan los días lunes. Ya, para que puedan organizarse durante la semana. Y no atrasarse. ¿Ahí me escucha, mister? Ahí sí, miss. Ya, ahí estoy viendo exactamente dónde están las técnicas artísticas. Vamos a ver si no tengo más falla de internet. Que dice que tengo una conexión inestable, me dice. Chicos, el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de las diversas superficies que utilizamos para pintar. Nosotros no solamente pintamos en un lienzo, como en un cuadro decorativo, un cuadro artístico. Tampoco pintamos únicamente en nuestra croquera o en nuestros cuadernos. Existen muchas superficies donde se puede crear el arte. Todo depende de la creatividad que tenga cada quien. Y vamos a pasar una pequeña síntesis. Vamos a hacer un pequeño repaso sobre lo que es el muralismo. Ya que en eso se basa la actividad evaluativa. ¿Ok? Para como refrescar un poquito el contenido. La pintura es la técnica de expresión artística más antigua del mundo. Pues esta surge desde la prehistoria. Al igual que el muralismo. Solo que no se le dio un nombre a este tipo de arte. Sino que hasta que el ser humano evolucionó a nivel social. No se llamaba o no sabían cómo se llamaba, pero creaban muralismos, creaban diferentes artes con diferentes materiales. Solo que ya a nivel social, cuando los seres humanos nos fuimos socializando un poco más a través de la evolución del paso de los años. Se les fue dando el nombre a todos. Y a ellos les surge la palabra arte, la palabra muralismo, ya todo esto. Entonces, siempre ha existido. Solo que con el tiempo se les fue dando el nombre. La pintura o el pintar ha sido motivo de expresión de millones de artistas a nivel mundial. Ya que los artistas muestran su sensibilidad o emociones a través de sus obras. Entonces, siempre tenemos que recordar que el arte es la expresión que tenemos nosotros como seres humanos. Dependiendo de cómo nos sintamos, así vamos a expresar nosotros el arte. Se ha hecho estudios donde dice que cuando una persona está enojada, utiliza trazos muy fuertes, afinca o afirma mucho los colores. Y utiliza colores más brillantes, por ejemplo, el rojo. El negro, el morado, y está más tranquila y le agrada lo que está haciendo. Utiliza colores amarillos, azul, pero no afirma tanto y agrega mucho más detalles a su obra. Está científicamente comprobado que el artista demuestra su emoción o su sensibilidad o su sentimiento a la hora de crear una pieza o una obra de arte. Cuando se habla de pintura en superficies, se refiere al uso de cualquier base para crear arte. Como, por ejemplo, pintar una pared. Si yo pinto una pared de blanco, yo estoy cambiando el tono de mi casa, por ejemplo. Pero si yo le agrego diseños, le hago, no sé, figuras geométricas, como la forma más básica, o pinto diferentes cositas, ya yo estoy creando un arte en una superficie y esa superficie es la pared. En un lienzo, como lo hacen la mayoría de los artistas, su cuadro, un cuadro normalito, un lienzo que muchas veces es de tela, crean su imagen, su diseño, es una obra artística. En una hoja, como lo hacemos nosotros mayormente en el colegio, o acá a través de las clases, en nuestras hojas de cuadernos, en nuestra croquera, en un blog, donde nosotros podamos plasmar a nivel escolar este arte. Tenemos diferentes tipos de superficies. La superficie o la base es donde nosotros comenzamos a agregar el color, donde nosotros comenzamos a crear nuestro arte. Cuando el artista quiere y pretende dar a conocer su talento, se vale de su creatividad para hacerlo, pues han surgido muchas obras artísticas donde el pintar no tiene límites. Como por ejemplo, el pintar un CD. El disco, el CD, forma parte de un lienzo o de una superficie para el artista poder crear, para el artista poder expresarse. Quizás ya algunos de ustedes lo han hecho, quizás a algunos de ustedes les llama la atención esto, pero yo esta técnica la apliqué mucho cuando estaba en la universidad, para hacer diversas actividades con respecto a todo, porque todos teníamos que agregarle nuestro toque creativo. Y esta técnica la apliqué mucho. Igual en diciembre hicimos un árbol de pasco, un árbol navideño con puros iris pintados. Entonces todo depende de la creatividad que tenga cada quien. Y que el arte no tiene límites. Así que si ustedes quieren pintar sobre cualquier superficie de forma artística, lo pueden hacer, ya que a nivel artístico está permitido. Fíjense ustedes, un CD. Cuando uno piensa que ya los CDs no sirven para más nada, si se rayaron, si se descontinuaron, si pasaron de moda. Entonces ya, ¿vamos a votarlos? No lo votemos. Aprovechemos y demostremos la capacidad creativa que podemos armarnos en la superficie. En este caso, puede ser un CD. A mí me pareció súper genial, porque yo la técnica ya la conocía y a mí siempre me ha gustado. Y yo sé que ustedes son artistas también. Les gustaba bastante la pintura en diversos materiales. Y aparte, lo novedoso acá y lo positivo también, en el reciclaje. Exactamente. Ayudando al planeta siempre, mister. Sí, y más ahora sobre todo. Para no desechar las botas, no reutilizamos. Así es. Y más ahora, mister, porque el planeta ahora necesita nuestra ayuda, nuestra mayor responsabilidad por parte de todos nosotros. De cuidarlo y de reciclar lo máximo que podamos, porque uno ve imágenes, ¿cierto?, del daño que hay en la naturaleza y es potente. Así es. Tenemos que hacerle un cariñito a nuestra madre tierra. Dejar que respire un poquito. Porque a veces contaminamos tanto, incluso hasta sin pensarlo, hasta inconscientemente, que el pobre planeta ya está como que suplicando mucho. Y esta forma, esta parte de pintar, sí, dis, ayuda, como dice usted, al ambiente. Pues el reciclaje es muy favorecedor para el medio ambiente. Entonces, Miss, yo tengo esa consulta, por ejemplo, el reciclaje, ¿se puede mezclar o combinar con alguna técnica artística como para el pintar? Obviamente acá los CD, pero ¿otras? Claro que sí, mister. Nosotros, por lo menos en el colegio, incluso cuando hemos hecho algunas actividades, hemos reciclado el cartón que viene en la parte de atrás de nuestra croquera. ¿Utilizamos todas nuestras páginas de nuestra croquera o de nuestro blog y lo desechamos? Resulta que podemos utilizar el cartón piedra que viene de último y ahí podemos hacer diversas superficies. Incluso se recomienda, les adelanto esto, que ese tipo de cartón puedan utilizarlo para la actividad evaluativa que les corresponde. ¿Ya? Pueden utilizar ese. Mister, la goma EVA es lavable porque es como goma. Si ustedes tienen algún dibujo o algún trabajo hecho en goma EVA que ya esté muy gastado, muy utilizado, ustedes ponen a remojar la goma EVA y le pasan la esponjita con la que lavamos la losa y se lava y se le desprende la pintura y queda una goma EVA perfectamente nueva y pueden volver a utilizarla. Así que no hay problema. El pintar o hacer diseños con los conitos, los cilindros de cartón del papel confort. Son diferentes superficies, Mister. Por lo menos el CD es como un acrílico, es como un plástico. El del conito del confort es de cartón. Y hay muchos, incluso hay hasta bolsitas de regalo. Por lo menos cuando yo quiero regalarle a alguien un arito, unos aritos o una pulsera o algo chiquito, utilizo un cilindro de cartón de estos de confort. Ahí está. Y lo tomo, lo doblo, lo pliego, le pego unos laditos, le pego una cintita arriba y queda como una bolsita para los aritos. Esa es parte también del reciclaje. Y podemos agregarle pintura. Yo le hago diseñitos de flores o una vez regalé unas pulseras que eran de hombres y de mujeres. A los hombres les hice corbatitas y a las mujeres les hice florecitas. Y los regalé, fue una Pascua, una Navidad, y fue muy interesante porque a todos les llamó mucho la atención. El color de las bolsitas eran muy chiquititas porque los conos del confort son chiquititos. Imagínense si los doblamos un poquito y los plegamos, quedan más chiquitos todavía. Entonces hay diferentes tipos de reciclaje. El reciclaje, míster, va de la mano con el arte. Van juntos porque siempre se está, el decoupage, por ejemplo, cajita de cartón de zapatos que ya puedes tirar a la basura, puede hacer un decoupage que nosotros lo hemos visto ya, que es agarrar trozos de tela o servilletas decoradas, agregar cola fría y pegar y ya se endurece y nos puede servir para nosotros guardar algo. O sea, nos sirve para, estamos reciclando y nos sirve para nosotros poder ordenar nuestros útiles, puede ser nuestros lápices. Yo por lo menos hago decoupage en las cajas de zapatos que ya no uso. Y una es mi caja, es mi herramienta. Tengo unos desatornilladores, tengo unas huinchas de medir. Ahí nos metí. Unas cajitas decoraditas con servilletas de estas que vienen con diseño. Y tengo otro donde guardo yo mis pinturitas de arte y así, o sea, sirve para organizar y estamos reciclando. O sea, el arte siempre va de la mano con el reciclaje y viceversa, el reciclaje va de la mano con el arte. Mis, acá Martina en el chat me dice que ella ocupó las botellas desechables como maceteros. Buenísimo. Muy bien, excelente Martín. Buenísimo, buenísimo. Es una técnica, eso es como, es artístico igual, por mí, ¿cierto? Darle un uso de una forma a las botellas para que queden como maceteros. ¿Ahí me escucha, Mister? Ahí sí. Ahí, ajá. Ahora que tengo a mi artista aquí que quiere pintar y... Ajá. ¿Qué me decía, Mister? Que, por ejemplo, lo que hizo la Martín con el tema de las botellas desechables, ¿cierto? Ocupándolas como maceteros. Ella ahí ocupó unas técnicas de arte para darle la forma a esas botellas. Exactamente, y utilizó el reciclaje. Siempre van de la mano porque cuando una persona cree que algo es desecho, la mente creativa de otra lo utiliza. Por ejemplo, Mister, hace poco vi que tumbaron como... ¿Cómo se llaman estas paredes? Estos son como pedazos de panderetas. ¿Sí? Ajá. Tumbaron una pared con tres panderetas y las panderetas habían quedado tiradas en el suelo. Y la junta de vecinos recuperó las panderetas y las colocó a orillas de un parque. Los pintaron de blanco y le entregaron témperas y pinturas a los niños para que los niños hicieran diseño. O sea, unas panderetas que iban a desechar, que iban a botar, las colocaron y sirvieron como barandas del mismo parque y decoradas con los mismos niños allí mismo de la localidad. Entonces, eso también es parte creativa. Fíjense, los niños muestran su creatividad, pueden expresar su arte en objetos y diferentes superficies. Porque, ¿qué va a estar pensando uno que en la pandereta podemos crear una baranda para el arte? Es impresionante la creatividad que tienen las personas. Y esto que hizo mi querida alumna de hacer los maceteros con las botellas, buenísimo. Porque es una manera eficiente de hacer reciclaje. Y te dura muchísimo los maceteros. Muchísimo, muchísimo. Bueno, acá Mara nos dice, yo ya me estoy imaginando de cómo sería mi mural. Ah, mira qué genial. Y acá, Julián me pregunta de qué hay que hacer para el trabajo de arte y la evaluación formativa. Les va a llegar, a ustedes les va a llegar a través de Classroom, la pauta evaluativa. Es un documento donde está todo paso por paso. ¿Qué van a hacer aquí? Paso uno, ¿de qué se trata con respecto a qué? No se preocupen, que no es nada nuevo. Porque recuerden que las evaluaciones es en base a lo que nosotros hemos estado viendo desde que empezamos las clases. Y nos enfocamos como en lo más resaltante que fue el mural. Y ahí pueden ustedes expresar pintura, pueden agregarle el material reciclado que a ustedes les venga a la mente, como ustedes quieran. Recuerden que cuando nosotros vimos la clase del mural, vimos diferentes murales con diferentes materiales. Ustedes se pueden guiar, por eso también. Por eso es que siempre les recordamos, las clases están en YouTube y a través del canal del colegio. Ahí pueden volver a ver la clase, pueden volver a ver las imágenes y pueden ver la forma en que están hechos estos y ustedes así se pueden guiar. Pero siempre y cuando siguiendo las indicaciones y los pasos a seguir dentro de la evaluación. Es un mural que hay que hacer, pero siguiendo algunos pasos que están escritos allí. Hay que hacer algunas cositas. Así que no se preocupen por eso, porque no es nada complicado, porque es parte de lo que ya nosotros hemos estado viendo durante las clases. Mis, acá, Máximo, me dijo que nos quería mostrar algo. Va a activar su cámara. A ver, Máximo, déjame a ver si... para que puedas activar tu... Adiós. Ahora, Máximo, en un ratito más. Tú me dices que nos quieren mostrar algo, Mis. Un cuadro que hizo con su mamá con CDs. Mira, qué genial. Así que tú me avisas, Máximo, ¿ya? Mis, acá Julián pregunta en relación al mural. ¿A qué se refiere usted con mural? Mi amor, recuerda que cuando nosotros vimos la clase del muralismo, hablábamos de que todo depende de las dimensiones que utilicemos, las medidas que utilicemos. El muralismo mayormente se hace en paredes grandes, pero nosotros lo vamos a hacer en base a nuestras capacidades ya más chiquititos. Porque imagínense ustedes que yo los mando a dibujar una gran pared en la casa, la mamita o el papito me quita la cabeza después. Entonces, vamos a hacerlo con materiales reciclados. Están las medidas también estipuladas como mínimo. Si ustedes quieren hacer un mural más grande, tienen la posibilidad de tener un cartón o una superficie donde vayan a hacer el mural. El lienzo, pues, como tal, donde vayan a hacer el mural es más grande y lo quieren hacer, pueden hacerlo sin ningún problema. Recuerden que yo elaboré un mural en una de las clases y se lo mostré que era con puro material reciclado. Hice un jarrón con un florero con varias florecitas amarillas y las florecitas eran envoltorios de té. El centro de las florecitas eran las mismas cositas del té, las mismas hojitas secas del té. Las hojitas de las plantitas eran el cartoncito que trae la bolsita de té. Habían envoltorios de dulces, de chocolate. Ustedes pueden hacer así parecido. Todo depende de tu creatividad, mi niño. El tema que tú quieras abordar en la evaluación te va a salir en base a qué tienes que abordar tu tema. Y te invito a que por lo menos un ejemplo, el muralismo de paisaje, un ejemplo, ¿ya? Pero tú tienes que leer bien las indicaciones de tu evaluación. Entonces yo me voy a irnos a internet y busco murales hechos de paisaje, por ejemplo. Y te vas guiando de eso, eso también te ayuda. Y te van surgiendo ideas de cómo crear tu propio mural. Mis, aquí le voy a encender el... Ahora sí, Maxi. No, no creo que fue quinto, creo que fue sexto que enviaron. Hola, Mister. Hola, Maxi, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien. Qué bueno. Mister, ¿le muestro lo que mi mamá hizo en la cuarentena? Ya, a ver. Hizo solamente con CD, hizo unos cuadros, miren. Espera, ahí está. Las orillas son CD y al medio le pegó unos con papel entretenido y acá hizo otro con... Ay, mira qué... Y recortó una... una imagen del... de un cuadro, de un libro que no ocupábamos y lo pegó al medio. Mira, espectacular. La mamá es toda una artista. Sí, genial. Qué bonito. Está hermoso. Y 100% reciclado. Todo reciclado. Reciclado, así es. Muy bien. Excelente. Espectacular. Muy, muy lindo. Un aplauso para tu mamá. Así es. Tiene 20 puntos tu mami. Excelente. Muy, muy bueno el trabajo. Excelente. Gracias, Maxi, por compartir el trabajo de tu mamá. Sí. Excelente. Mis, acá me dicen... Me dice acá... La madre me dice... Yo pinto calabazas. Son las que se echan agua dentro y se mantienen frías. ¿Cree? Ay, qué rico. Pero bueno, sí. Es bueno, es bueno. Me encanta. Porque, mister, yo no sé si tú te has dado cuenta, pero cada vez que hablamos de nosotros de pintura o de arte como tal, los chicos tienen como un talento innato. Un talento donde... donde... como que le dan su toque al arte. Al arte, pues, su toque creativo según el arte. Unos pintan calabaza. Fíjate la mamá de Maxi cómo hace todo con CDs. Unos pintan con cosas recicladas. Tengo una vecina que pinta... Hace como decoupage, pero con cáscaras de huevo. Es una cosa impresionante. Les quedan súper hermosos. La cáscara de huevo triturada así, va como pegando pedacitos. Hace como un mosaico, pero también es como una mezcla de decoupage. Entonces, todos tienen como su toque artístico con respecto a alguna técnica. Muy, muy bien. Sí, mis, acá Marti Castillo me dice, ¿puedo hacer para la evaluación con CD? Bueno, pero tienes que ver en base a qué vas a hacer tu trabajo. Tienes que leer muy bien las pautas, ¿ya? Puedes hacerlo con el material que tú quieras. Recuerda que yo a ustedes no les pongo límite en la creatividad. Ustedes pueden hacerlo con el material que ustedes quieran siempre y cuando se sigan las indicaciones de la evaluación, ¿ya? Leer bien el paso a paso y ahí sin problema lo hacemos. Ya, que aquí me escribieron que no pueden pintar las paredes, ¿por qué? Porque son de madera, pero puedo hacer cuadros pequeños y colgarlos. La madera también se pinta. Yo estoy, miren, no les muestro porque el cuadro es gigantesco, pero estoy pintando un cuadro que está, es de madera, de MDF, así que la madera también se pinta, pero por favor, no vayamos a pintarle la casita a mamá y a papá porque nos van a quitar la cabeza. Entonces, no quiero problemas, por favor, no quiero ir a, a tener que remediar alguna pared o algo. Pero chicos, ustedes, con permiso de los dueños de casa, ustedes pueden pintar donde quieran, ya pueden mostrar su arte. Si la mamá o el papá les da permiso de pintar algún espacio, háganlo, aprovechen ese espacio y demuestren su creatividad. Fíjate, hoy vamos a hablar un poco acerca de cómo pintamos en diferentes superficies. Ahí vas a quedar anonadada cuando veas dónde pintan algunas personas, los sitios que pintan o los objetos que pintan. Es espectacular. Ahí Belén me dice que recortó una botella con forma de conejo y la pintamos, pusimos una planta muy bien, muy, muy bien. Yo por lo menos tenía un huerto hasta que llegó una perrita para mi hija y hasta ahí llegó mi huerto, pero duré prácticamente un año con mi huerto, me encantaba y los tarritos de leche que iba dejando mi hija, yo los iba dejando atrás, los iba llenando de tierrita porque yo seguí el consejo de mis bárbaras de hacer la composta, hacer un compostaje con puro material orgánico. Yo lo hacía, abonaba mi tierra, tenía tierrita de hojas y la iba ligando, la iba mezclando y ahí sembraba semillitas de tomate, tenía tomates, tenía cebollín, yo agarraba el cebollín, le cortaba las raícitas y las sembraba y siempre tenía un poquito de cada cosa, un poquito de cebollín, incluso tengo, todavía me queda que pude salvar una mata de puerro, es como el cebollín pero la hojita es más plana, todavía la tengo y voy sacando como hojita y voy utilizándola, también tengo mentita, tengo melisa y tengo tomillo que son como para preparar y guisar algunas cosas, entonces tengo un poquito de cada cosa, antes tenía más, pero lo hacía con los tarritos de leche que mi hija iba dejando, también es una manera de ayudar al planeta pues de reciclar, continuamos entonces mister, el muralismo forma parte de la expresión artística de la pintura y otros elementos en dimensiones variadas, dimensiones variadas quiere decir diversos tamaños, ok, esto quiere decir que el muralismo es el trabajo de un artista de diversos tamaños, todo depende de la creatividad que posea y todo depende también de los materiales que tenga, porque si ustedes van a trabajar materiales reciclados pero son materiales muy chiquititos, no pueden ubicar una superficie gigantesca si los materiales son chiquititos porque no le va a alcanzar a menos que tengan bastante cantidad o al revés, que por ejemplo si van a hacer su mural en un cartón piedra pequeño y los materiales desechables que tengan o reciclados que tengan son muy grandes no le va a caber, o sea tiene que ser proporcionado, pero también dependerá de la creatividad que tenga cada uno de ustedes. El crear un mural requiere de dedicación pues se debe escoger la superficie a pintar o sea el sitio donde lo voy a hacer crear el dibujo en base a qué voy a crear ese mural pintar y anexar elementos y dar los detalles finales fíjense ustedes ese mural que yo les estoy mostrando ahí también les puede servir de ejemplo es un mural paisajista parece una selva fíjense hay monitos hay como un jaguar hay serpientes hay mariposas hay flores y todo absolutamente todo está hecho con materiales reciclados quedaron platitos por allí de algún pastel de una torta de cumpleaños las plantitas las ramitas de los árboles están hechos con los conitos de confort que se cortaron en aritos y se pintaron de verde los monitos y las caras de los animales están hechos con los platos de cartón el cuerpo del jaguar también está hecho con pedacitos de papel reciclado todo está reciclado las flores que podemos ver debajo de la mariposa están hechas con la parte de abajo de las bebidas de los potes de las bebidas la mariposa está hecha con conitos de confort con cilindros de confort todo absolutamente todo está reciclado esto es un mural reciclaje pero es un mural paisajista porque está mostrando un paisaje ustedes tienen que basar leer bien las pautas ya y ver en base a qué van a hacer su paisaje investiguen también en internet en caso de que tengan alguna duda igual pregunten pueden preguntarme a través del del classroom si hay alguna duda con respecto a la actividad por lo menos hasta ahora con las actividades que yo he mandado a los cursos correspondientes han enviado bien su trabajo y no ha habido ningún problema quiere decir que ha quedado claro todo entonces igual cualquier duda no no escativen y pregunten a continuación les voy a mostrar diversas obras artísticas que expresan el arte de la pintura entre ellas el muralismo fíjense zapatos zapatos con fondos blancos zapatos negros y miren los diseños tan lindos que se les pueden hacer dedicándole un poquito de creatividad y pintándolo fíjense hay gente que tiene un arte demasiado hermoso en las manos para crear sus cómics o sus monitos favoritos en sus zapatillas o en sus zapatos entonces queda súper genial a mí eso me encantó por lo menos los converse de naruto están espectaculares y las zapatillas de la chica con las flores fucsias también están muy muy bonitas así que no hay límites para la creatividad no hay límites para el arte vente por allá fíjense aquí está pintar los muebles quién dice que los muebles son solamente color madera hay muebles a los que ustedes no pueden dar sus colores incluso a su mismo estilo vi un video de una persona que era fanática bueno es fanática de Alicia en el país de las maravillas y compró mandó a hacer los muebles así todos torcidos todos psicodélicos o sea así tal cual la película y los pintó de sus colores favoritos y les quedaron geniales a cada quien le da el toque artístico de lo que le gusta o lo que prefieren fíjense la imagen número uno es un artista de apellido Brito él hace como mosaicos hace como arte abstracto pero queda súper hermoso por el juego de colores que utiliza la imagen del medio está como un mandala ya y en la parte de abajo vemos como un mosaico con diferentes figuras geométricas y todo decorado con la técnica del puntillismo recuerdan con las puntitas de los cotonitos tal cual fíjense una técnica sencilla y que hermoso quiera igual que el último mueble me encantó por la cantidad de imágenes de figuritas que tienen la cantidad de colores que utilizan y son de madera pueden ser de metal no hay ningún problema siempre y cuando se tenga en claro qué es lo que se va a hacer con el mueble que se vaya a pintar tener una idea clara de qué es lo que va a hacer el artista en este caso estamos hablando de ustedes ustedes son los artistas el que crea un dibujo el que pinta una tablita o algo ya es artista fíjense vitrales o ventanales el pintar el vidrio incluso antes de después de la pandemia se hizo como una actividad viral que era poner en los ventanales como un arcoiris como símbolo de que después de la tormenta siempre sale el arcoiris que todo va a estar bien como como una forma de mantenernos alegres y muy coloridos ante todo lo que estaba pasando y pintábamos en los ventanales con un arcoiris cierto muchos lo hicimos yo por lo menos lo pinté y le dibujé le pinté con muchos colores las manitos de mi hija y vamos haciendo el arcoiris y podemos ver aquí diferentes ventanales o diferentes vitrales o sea que no hay límite para la creatividad fíjense podemos pintar vidrio podemos pintar madera podemos pintar metal todo depende de la superficie o el lienzo que se vaya a utilizar puertas incluso se han hecho muchos videos virales de cómo pintan las puertas de las piezas o de los cuartos de la serie favorita porque hay por lo menos hay una serie que es muy antigua que se llama friend y la puerta es estratégica la puerta es de color turquesa como con un portarretrato y he visto que mucha gente pinta la puerta tal cual he visto que a gente le gustan las piezas de dominó y pintan una puerta como una pieza de dominó imagínense aquí mire dos paisajes en dos puertas parecen dos paisajes el día y la noche son paisajes prácticamente culturales porque se ven que son los árboles nativos muy hermosos y los otros dos son como una especie de mandala son bellísimos en el estilo o sea que podemos pintar en cualquier superficie aquí estamos viendo la creatividad de los artistas pero en pleno fíjense el pintar los techos muchos restaurantes tienen sus techos pintados y ¿quién iba a pensar que se puede hacer un paisaje o algo hermoso o un diseño o una pintura o un techo la capilla de Sixtina Miguel Ángel está una cantidad indescriptible de imágenes puestas de pintura hechas en los techos y uno dice no, el techo no tiene ni color fíjense la cantidad de imágenes que se pueden colocar en este tipo de superficie Miss hacer un alcance por ejemplo el tema de la iglesia católica o el mismo vaticano ocupa mucho este arte o sea es que este arte viene de la antigüedad entonces ellos la han mantenido con el tiempo el tema de la pintura de los murales en los ventanales los vitrales también viene de épocas muy antiguas y es más que todo en las iglesias que pasa la luz del sol y se ven los colores en los libros y quedan muy lindos también es muy antiguo es parte también de las iglesias como comentas tú que se ve más que todo pues acá en este espacio a continuación les voy a mostrar unas otras de arte que expresan este tipo de arte la pintura como tal son unos videítos cortitos pero que muestran cómo se expresa el arte en diversas superficies vamos a ver unos con respecto al muralismo y unos con respecto a las superficies fíjense aquí tenemos dos videos uno es un mural el primero es cómo pintan algunos cd lo que vimos en un principio y el segundo es de un mural que pinte una señorita muy hermosa listo lo que tienes que colocarte encima del video ahí está es que tengo varias consultas en el chat eso voy a decir chicos tengo varias consultas las tengo ahí ya cuando terminemos de acá las voy a leer todas pero las tengo ahí estoy atento a eso ya para que estemos ahí para que coloquen atención ya super cortito el video pero muy ilustrativo ahí muestra cómo decoran un cd incluso visto hasta cortinas que hacen le ponen como aritos de metal y vienen uno con otro y hacen tiras y las van colocando incluso hacen diferentes formas y las van pegando y hacen siluetas con los cd ya pintados queda muy muy lindo lo voy a colocar de nuevo ya ok ya si ya ya genial el efecto que tienes muy lindo ya muy bonito mi especi� incluso hay gente que pinta detalles navideños y hace esto para los arbolitos de pasta quedan muy bonitos también y justo que ahora tenemos navidad aquí a la vuelta de la esquina así es ahí les doy una idea vamos con el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! ahí está quedó la foto final de cómo quedó ese mural una simple flor de girasol o de maravilla creo que la dije este y miren cómo queda espectacular mural muy muy bonito continuamos aquí continuamos aquí con el siguiente video esto está en otro idioma pero va explicando y pero va haciendo y es entendible pues lo que va haciendo de maravilla de maravilla de maravilla con la tinta spray y la hora de pecho o sea que no hay límites pues lo que ustedes quieran pintar lo pueden hacer sin ningún problema este también me encantó ¿viste? sí, está muy bueno vamos con esto 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 es un pari por debajo el agua baby busca tu paraguas estamos bailando como pues en el agua como pues en el agua agua no existe la noche ni el día aquí la fiesta mantiene encendida siempre que pasa me guiña dulce como piña esto es un pari por debajo el agua ¿qué tal? como la imagen que vimos al principio de la galería que mostré zapatos a tu estilo o sea con los colores que te gustan o el diseño que te gusta tienes unos zapatos totalmente blancos como quedaron súper llenos de color aquí la creatividad fluyó pero a millón ¿qué tal? aquí me piden repetir el video en el chat ¿pero cuál? ¿el de las zapatillas? ¿ese para repetir? ¿sí? ya, sí, ese ya mis lo vamos a repetir ya no estoy sin problema esto es un pari por debajo el agua baby busca tu paraguas estamos bailando como peces en el agua como peces en el agua agua no existe la noche ni el día aquí la fiesta mantiene encendida siempre que pasa me guiña dulce como piña esto es un pari por debajo el agua que genial me encantaron esas zapatillas y aquí tenemos otros entretenidos mis como pintan una carcasa de teléfono y el de al lado comienza con el muralismo un mural muy hermoso también este es cortito súper cortito pero muestra como pintan en diferentes modelos las carcasas de celulares entonces podemos pintar en cualquier superficie las carcasas de celulares son como goma hay unas de plástico unas de acrílico lo importante es agregar color es el tamaño de ese mural esta pared gigante esto quedó espectacular si mis esos murales grandes que hay que hacen cierto eso obviamente antes hacen como un bosquejo porque requiere en ese mismo video mister sale el dibujo en chiquitito como en una hoja que él tiene en las manos hacen como la idea pues de lo que quieren dibujarlo hacen en chiquitito y después crean su dibujo gigante hay una preparación antes si quieres lo repetimos este es el mural ven que tenía como un bosquejo ahí la prepara como dice usted hay una preparación antes de pintar en la pared la primera hay que dibujar como les dije anteriormente ver qué espacio se va a pintar la superficie le van a hacer el dibujo qué van a hacer qué colores pueden utilizar y por último bueno los detalles que requiere toda obra artística siempre requieren unos toques finales unos detallitos para resaltar la obra aquí esto es un mural un poco más sencillo pero igual de hermoso me encantó muy lindo como para un jardín utilizo pinturas con pinceles utilizo pinturas en spray ustedes pueden utilizar hacer mural pintados con material reciclado porque tienen que tener algún tipo de material de reciclaje y le pueden agregar lo que ustedes quieran y los colores que ustedes quieran saludos amigos soy Zune y soy muralista de México a continuación les comparto algunos dibujos y murales que he realizado en distintas partes de México y del mundo los indica que sigan mi trabajo ya que estaré subiendo varios dibujos procesos de mi trabajo y pues también les estaré dando algunos tips de pintura y dibujo así que espero que me sigan y pues saludos ahí está muy colorido recuerden que cuando nosotros vimos la clase del muralismo hablamos mucho de México que fue el precursor en este tipo de técnicas como uno de los principales uno de los pioneros en la creación de murales por eso es que en México se da mucho también esto del muralismo hablamos también de las diferentes pinturas que se pueden hacer en una pared pintura con pincel témperas pinturas en spray todo depende de la calidad y el trabajo que quiere elaborar el artista y creo que este era el último video bueno chicos espero la clase de hoy les haya gustado mucho hicimos como un repaso ya de lo que va a ser nuestra evaluación y hablamos un poquito más del tema de diferentes pinturas o diferentes artes trabajados en diferentes superficies es decir en diferentes bases para crear el arte ahora no sé mister si hay alguna preguntita si tengo varias acá tengo varias acá ahora sí acá primero dicen mister o sea contando primero una experiencia de Franco acá dice mi papá talló y pintó madera de roble que se encontró en el campo y las ocupa de manasilla para servir líquidos que buena siempre la creatividad excelente acá Martín nos dice también nos cuenta también de que su mamá hace vino y las etiquetas las hace con papel reciclado muy bien excelente 20 puntos para la mamita acá Fernanda nos comenta que cuando era pequeña yo y mi familia pintábamos los platos nos servían y los regalábamos pero con nuestros diseños muy bonito muy bonito muy bonito detalle muy bonito acá Julián bueno Julián nos menciona a mí que si puede explicar el tema del trabajo que no no se comprendió no lo comprendió muy bien mi niño es que eso va a estar en las pautas de evaluación ya yo voy a subirlo a Classroom y va a estar explicadito todo lo que yo necesito que tú hagas va a estar explicadito por paso vas a hacer esto después aquello después esto todo va a estar explicadito por paso vas a crear un mural en base a los objetivos que nosotros hemos visto en clase ahí mismo te va a salir no te preocupes que si no es esta semana es la próxima que le corresponde a la subida de material la semana pasada subí pero no recuerdo qué curso perdóname porque depende del calendario escolar ya para que no se saturen con todas las evaluaciones juntas ustedes tienen el calendario escolar donde corresponde subir alguna evaluación de diferentes asignaturas entonces arte y tecnología también tiene su su fecha así que la la pauta de evaluación va a estar bien explícita todo está por pasos ya solo hay que leer bien y estar atento allí con las indicaciones más nada acá Miss aquí Martina nos dice Mister o Miss ¿puedo reutilizar papel? primero tienes que picar el papel segundo tienes que echarle agua y estrujar tercero licuar el papel con agua cuarto en un colador colocar el papel con agua y licuado quinto echarlo en un plato o en una superficie plana aplastarlo y dejar eso 48 horas hasta que se seque muy bien ese es el papel reciclado con ese papel pueden hacer tarjetas de felicitaciones acompañadas de un regalo con un mensajito o pueden hacer bolsitas para para hacer regalos el papel es muy lindo papel reciclado sí sí puedes utilizar hacer incluso puedes hacer este tipo de papel como el fondo de tu mural y queda genial Miss acá José nos pregunta Miss Mister hace mucho tiempo quería pintar mi estuche color negro o sea es de color negro pero a colores más llamativos y tenía planeado pintarlo ¿lo puedo usar para la evaluación? depende porque recuerda que tienes que seguir las pautas que están expuestas en la evaluación es un mural lo que vas a hacer si quieres incluir en tu mural el estuche perfecto te recomiendo que si tu estuche o la superficie que tienes es color oscuro es negro uses colores muy brillantes por ejemplo amarillo verde azul colores que resalten mucho el tono negro ahora si lo que vamos a hacer es un mural tienes que estar atento a lo que se indica en los pasos a seguir en las indicaciones de la evaluación porque puede que destaquen alguna técnica artística en tu estuche y está muy bien pero lo que estamos solicitando es un mural puede que el estuche sea parte de ese mural acá Matilda dice que están súper buenos los videos le encanta esta clase así que que bueno gracias dice y pregunta para el trabajo del mural debemos obligatoriamente hacerlo en cartón es como lo que se solicita pero fíjense lo que me dice aquí su compañera que ya va a hacer un material reciclado con el papel ella va a hacer con la pulpa del papel va a hacer como un cartón así que tú acabamos de ver el arte en diferentes superficies tú puedes hacer tu mural en el material que tú consideras reciclado ya solo tienes que seguir y leer bien las instrucciones mis o sea aquí si o si tienes que ocupar un material reciclado tienes que reciclar algo en la evaluación está sí está todo bien especificadito tienes que usar al menos cierta cantidad de materiales reciclados porque es como parte también de lo que hemos visto y acá Julián o si no vas a usar el cartón ok pero usa algo que sea reciclado o que creas tú que consideras que pueda servir es como tu lienzo ya la superficie donde tú vas a crear tu mural y acá Julián nos dice que se comprendió mis así que gracias igual chiquillo importante el correo si tienen duda cualquier cosita correo electrónico o el mismo Classroom como les dije ustedes hablan en Classroom mandan un mensaje a Classroom o envían la evaluación y me llega automáticamente al correo así que yo estoy muy atento he recibido alguna actividad ya lista mis acá Fer nos pregunta ¿y se puede hacer con CD? claro todo depende de lo que tú quieras hacer de tu trabajo de tu obra ustedes son los creativos ustedes son los que tienen que demostrar cuán creativos son esos murales así que pueden utilizar el material reciclado que tengas allí disponible ahí estamos mis no hay más consultas que bueno bueno chicos ya lo saben lo acabamos de mencionar si hay alguna duda por Classroom a través del correo ustedes me la hacen llegar y estaremos atentos ok les mando un fuerte abrazo ya un besote a cada uno a ustedes les deseo un muy lindo inicio de semana Mister muchísimas gracias por el apoyo así que nos vemos prontito la semana que viene con Tecnología Nueva Música de nada Miss dejé los correos chicos en el chat por cualquier duda o consulta que tengan ya recuerden revisar Classroom ya y si no están en arte o tecnología en Classroom pedir los códigos a su profesor jefe ya e ingresar lo antes posible bueno chicos un abrazote chau que estén bien chau chicos cuídense que tengan una gran semana chau chau